Hola, ¿cómo están? Me ven muy misterioso, ¿verdad? Sí, es que hoy soy un detective numérico. Lo que pasa es que hoy en la asignatura de matemáticas vamos a ser detectives numéricos. Sí, ustedes y yo iré. Ah, me voy a quitar el cubrebocasí, tienen razón. Lo voy a guardar en una bolsa. Y ahora sí, vamos a poder ser detectives numéricos. Pero para eso, necesito que la maestra Rosalba nos enseñe cómo ser detectives numéricos. Maestra Rosalba, bienvenida. Base, ¿cómo está maestra? Muy bien. Yo ya estoy emocionado porque quiero ser un detective numérico. Claro que sí, las niñas y los niños también van a hacerlo. Oiga, ¿qué le parece si los saludamos con el corazón a todos en casa? Un saludo con el corazón a todos ustedes. Ahora sí, díganos, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy las niñas y los niños van a aprender a utilizar regularidades para localizar números en el tablero de 100. Ok, vamos a localizar números. Así es. ¿Recuerdas que en la clase anterior vimos que había regularidades distintas en este tablero? Cierto. Recuerdo que había, por ejemplo, una regularidad era cuando los números iban de uno en uno, como en este caso. Muy bien. Y otra era cuando iban de 10 en 10, que después fue los números amarillos y los números verdes. Y luego encontramos otra más, que era cuando iban en diagonal, que eran de 9 en 9. Muy bien, así es. Bueno, ahora vamos a encontrar una regularidad diferente que vas a pintar ahora de abajo hacia arriba. Aquí ya tenemos de arriba hacia abajo, quedamos que la regularidad era sumar 10. Ahora vamos a hacerlo de manera contraria, del 100 al 10. Pero primero tienes que observar que del 100 al 90, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué observas tú del 100 al 90? ¿Sumo o resto? Estamos restando, ¿no? Porque vamos de un número mayor a un número menor. Así es. Entonces, ¿cuántas unidades son? Es una unidad de decena, ¿cierto? Ok. O 10 unidades sencillas. Ok. Entonces, ¿una decena o 10 unidades? Ok. Ok. Te lo voy a mostrar en el abaco. A ver, vamos a verlo. Muy bien. Tenemos... Mucha tensión, ¿eh? Quedamos que teníamos... ¿Cuántas unidades tenemos hasta abajo? Hasta abajo tenemos 100, maestra. 100. A ver, niños. La clase pasada vimos que la primera eran las unidades. La segunda, las decenas. Y la última son las centenas. Y entonces, una centena tengo 100 unidades. Muy bien. Ok. Dice que a esta centena le voy a restar 10 unidades. Ok. Ok. Pero, ¿qué tengo que hacer? Como esta centena equivale a lo mismo que esta, entonces voy a transformar esto en estas. Ok. Voy a cambiarlas. Ahora, dice que tengo 100. Compruebo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100. 100. Muy bien. Dice que le voy a quitar... 10. 10. Entonces, voy a hacer esta cuentita para acá. Ajá. Y 100 menos 10, voy a comprobar que sean, ¿cuánto es? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90. Entonces, ahí ya dice que tengo, ¿cuántos? 90. Estoy bien. Ahora, a 90, le voy a quitar otros 10 para encontrar el número de arriba. Ajá. Entonces, le quito 10. Ajá. Observen, niñas y niños, y vuelvo a contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y aquí está. Y es el número que está ahí. Me voy hacia arriba. Ajá. Si le resto a 80, 10, voy a quitar una cuenta. Sí. Y entonces dice que tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Y compruebo que si es... Aquí está, 70. Quito otros 10. Ajá. Y entonces, dice que tengo... 60. Ok, compruebo. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Muy bien. Quito otras 10. Ajá. 10, 20, 30, 40, 50. Resto otras 10. Sí. Y me voy al número de arriba que dice que es 10, 20, 30, 40. Y compruebo que si es. Resto otros 10. Y me quedan 10, 20, 30. Muy bien. Resto otros 10. Ajá. Y me quedan 10, 20. Correcto. Y el último, si le resto a 20, le quito 10, me queda... 10 nada más. 10 o una decena. Ok. Maestra, encontramos todos los números de esta columna con la ayuda del ábaco. Ok. Y entonces vimos que la regularidad de abajo hacia arriba... Ajá. ¿Qué hago? Es restar 10. 10 unidades. Ajá. Muy bien. Y lo mismo lo puedo comprobar que ya vemos en otra clase del 10 al 1. También voy a restar. ¿Cuánto? 10. No. Acuérdate. Del 10 al 1. Del 10 al 1. En la parte hasta arriba. Ayúdenme. Sí, a 10. ¿Cómo habíamos quedado? ¿Qué era esta secuencia? Ya la habíamos visto. Por unidades. Así es. Tienen razón. Es cierto. Entonces, en este caso, vamos a restar una unidad. Así es. Muy bien. Entonces, 10 menos 1 me va a dar el 9. 9 menos 1 me va a dar el 8. 8. Y 8 menos 1 me va a dar el 7. Así sucesivamente hasta llegar al número 1. Entonces, ya vimos diferentes regularidades. Ajá. De arriba hacia abajo, entonces voy a sumar 10. Sí. Por eso pusimos esta flecha. De hecho, de 1 a 11 sumo 10 unidades. Del 10 al 20 sumo 10 unidades. Y lo puedo observar en cada fila. Sí. De arriba hacia abajo, sumo. Pero si hago al contrario, de abajo hacia arriba, voy a restar 10 unidades. Si sumo de izquierda a derecha, voy a sumar una unidad. Ajá. Sí. Pero si lo hago al revés, de derecha a izquierda, voy a restar una unidad. Ok. Ok. Hay que recordarlo porque vamos a hacer un ejercicio de detectives. Entonces, en esta diagonal sumo 9 unidades. Del 10 al 19 son 9 unidades. Y en la otra diagonal voy a sumar del 1 al 12, voy a sumar 11 unidades. 11 unidades. Entonces, niños, recuerden, son diferentes regularidades. Vamos a poner a prueba a nuestro amigo Pepe. Sí. A ver si sabe. Entonces, en este tablero... ¿Dónde vamos a encontrar números? Muy bien. ¿Dónde están esos números? A ver, Pepe. ¡Ayúdenme todos! Vamos a poner a Pepe este número 15, Pepe. Es aquí. ¿Sí? Me volví un poco loco. Sí, ya nos dimos cuenta. Ok. El número 15 yo te lo voy a poner. Y recordando las regularidades, quiero que tú me digas, entonces, ¿qué número voy a encontrar abajo de este número 15? Muy bien. ¿Puedo usar nuestro abaco para hacer eso? Claro que sí. Ok. ¿Me acompañan? Vamos al abaco. Venga. Entonces, tenemos el número 15. Ok. Vamos a ponerlo. Aquí ponemos 10 y aquí ponemos 5. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí el número 15. Pero queremos saber qué número hay debajo de ese número 15. Quiere decir que tenemos que avanzar, ajá, correcto, en decenas. Entonces, vamos a sumar 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y esto lo convierto en una decena. Y me quedan 5 más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quiere decir que el número misterioso que falta ahí es el 10, 20, 21, 22, 23, 24. Ok. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Ustedes saben? ¿Allá en su casa? ¡Sí! ¡Tienen razón! ¡Eso es el que dijiste muy bien! Es el 25, maestra. Ok. Entonces, el número que iría de este lado es el número... 25. 25. Pero, fíjate, no vamos a poner el de acá abajo. ¿Qué te parece si entonces me encuentras el que sigue del 25? ¿Cuál número sería? Quiere decir que no estuvo tan fácil. A ver. Vamos a ver por el siguiente reto. Quiere decir que hay que sumar otros 10. Muy bien. Muy bien. Tenemos 25. Vamos a sumar 10 más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y agregamos otra decena. Limpiamos y nos quedan 5 más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el número secreto es 10, 20, 30, y uno, 32, 33, 34. ¡Sí! ¡Ese! ¡Ese! ¡El 35! ¡Muy bien! Lo logramos. Estamos teniendo mucho éxito al ser detectives numéricos, maestra. Muy bien. Entonces, vamos a poner el número que va en este que es el número. Quedamos con el 30. El 35. Ah, ok. Muy bien. Vamos a encontrar otro número porque tú eres muy bueno. Lo que pasa es que mis amigas y amigos del segundo grado me están ayudando muchísimo, maestra. Así es. Ahora vamos a poner el número 10. Ajá. ¿Ya vieron, niñas y niños? Ok. Es el número 10. Ahora, quiero que tú me digas entonces, si me voy a la casilla. Uno, dos, tres, cuatro abajo. ¿Qué número tendría yo aquí? Ok. Una misión más. Descubrir qué número es ese. Entonces, ya tenemos el número 10. Número 10. Pero vamos a bajar cuatro casillas. Ok. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora hagamos la cuenta para descubrir el número secreto. 10, 20, 30, 40, 50. ¡Sí! ¡Lo encontraste! ¡50! ¡Muy bien! ¡Lo hicieron muy bien! Somos muy buenos detectives, maestra. Muy bien. Entonces, vamos a poner en esta casilla el número... 50. Muy bien. Ok. Oye, maestra, esto está muy fácil con el abaco. Claro que sí. Es muy buena herramienta para encontrar números. Y esta te la vas a ver muy bien. A ver. Ok. Si pongo el número 1, donde empieza el tablero, ¿qué número va de lado? ¿Se acuerdan? Este estaba muy fácil, ¿eh? Teníamos el 1 y agregamos otro 1, 2. ¡Sí! Muy bien. Ustedes lo tienen. Ustedes lo tienen. ¡Sí! ¡Perfecto! Vamos a poner entonces el número... 2. 2. Y entonces, el número siguiente, ¿cuál sería el número? Este está fácil. 1, 2, 3. ¡Muy bien! Muy bien. ¿El número? 3. 3. Entonces, vamos a colocar el número 3. ¿Qué número sigue acá? Veamos. 1, 2, 3, 4. ¡Exacto! 4. Ay, perdón, te la puse muy fácil, Pepe, porque los niños ya saben. Y me están ayudando mucho. Ok. Entonces, vamos a encontrar qué número se encuentra en esta casilla. Del 4 vamos a contar 1, 2, 3 casillas. Ok. ¿Qué número es? Número misterioso. Número misterioso. 4. Y 3 casillas más. 1, 2, 3. Las juntamos. Sumamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. ¡Wow! Muy bien. Entonces, es el 7. Vamos a ponerla, entonces. Muy bien. El número 7. Pero, como que ya está muy fácil, ¿no crees, Pepe? Oye, esto está muy fácil. ¿Por qué no nos ponemos con un reto mucho más difícil? Para que todas mis amigas y amigos ahí en casa también me ayuden a resolver este problema misterioso numérico. ¿Ahora qué número vamos a encontrar, maestra? Ok. Bueno, ahora vamos a encontrar el número que se encuentra en la casilla del 15. Vamos a contar 1, 2, 3. En la casilla que se encuentra, 4 casillas después del 15. Ok. Entonces, vamos a poner primero el número 15 aquí en nuestro álbum. ¿Y recuerdas cuál era la regularidad? Ah, la regularidad era sumar de 10 en 10. ¿Cuántas casillas? No. ¿Te acuerdas que de este lado, para acá, de cuánto era? Ah, claro. Es de unidades. Tienen razón. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Entonces, vamos a poner nuestro número 15. 15. 3, 4, 5, ajá. Y luego, vamos a sumar, ¿cuántas casillas, maestra? 4. 4 casillas. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y ahora, adivinemos el número mágico. 1, son 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19. Sí, el número perdido es el número 19. Ok, ya lo encontramos y entonces va a ir en esta casilla. Ajá. Ok, ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a encontrar otro número escondido. Vas a buscar el que se encuentra del 35. Vas a encontrar el que esté 1, 2, 3, 4 casillas abajo. ¿Qué número crees que sea? Ah. Pero recuerda la regularidad. ¿Cuál es la regularidad? La regularidad en este caso es ir de 10 en 10. Muy bien. Entonces, vamos a poner el número. Entonces, vamos a poner el número 35 aquí. Y ahí está. Muy bien. Ahora, vamos a resolver este misterio. ¿Me siguen? Muy bien. ¿Me ayudan? Perfecto. Hagámoslo. Son tres. Vamos a sumar cuatro casillas, ¿verdad, maestra? Muy bien. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y ahora, a descubrir el número secreto, que es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75. 75, 75, maestra, 75. Muy bien. Pero ahora tú lo vas a buscar. Voy a ver si sabes qué número es el 75. Ah, y estaba muy fácil con el abaco, maestra. Ah, pero si es mucha trampa. A ver, vamos a buscar los números. ¿Los niños ya saben cuáles? Ok, entonces, vamos a buscar el 70, ¿será este? No, ¿verdad? No. Le faltan cinco unidades. Así es. Pero nos estamos acercando. Estamos detrás de la pista de este número. Encontré este. ¿Será este? No. ¿Ustedes qué dicen? No, ¿verdad? Aquí ya me pasé. No se la sabe. Y por 10. Ah, perdimos la pista, pero íbamos bien. Entonces, maestra, creo que encontré el número misterioso. El 75. Aquí está, el 75, lo encontramos. Muy bien, ahí en casa, muy bien. Listo, maestra, aquí está. Vamos a ponerlo. Muy bien, 35, 1, 2, 3, 4. Y aquí está. Listo. Muy bien. ¡Ay! Los niños te adivinaron antes que tú, ¿eh? Sumaron rápido. ¿De verdad? Son más rápidos que yo. Son mejores detectives, maestra. Claro que sí. Bueno, vamos a poner, entonces, que localicen el número que se encuentra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casillas abajo del 10. 9 casillas abajo del 10. Sí. Es un reto con el que podemos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, limpiamos nuestro abacu. Ponemos el 10 y sumamos 9. Las 9 casillas, cada una equivale a una pelotita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora contamos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sí. ¿100? Llegamos hasta el 100, maestra. Así es. Y que recuerdas que el 100, ¿cuánto era en centena? El 100 es una centena, maestra. Muy bien. Y vas a buscar, entonces, ahora el número 100 aquí. Ok. Ese está muy fácil. Es un 10, pero con un 0 agregado. Y aquí está. ¡Eh! ¿Qué tal? Lo encontramos. ¿Vieron? Muy bien, allá en casa. Aquí está, maestra. Vamos a colocarlo, a colocarlo. Listo. Bueno, ya sumamos, ¿no? Como que ya es hora de que restes. Vamos a ver si sabes restar. ¡Ah! Quiero que las niñas y los niños te ganen a restar. ¿Cuál es el número que se encuentra antes del 15? ¿Antes del 15? ¿Cuál es? ¿Y sabes? ¿Ustedes saben en casa? ¿Me puedo ayudar del hábaco? Claro que sí. Ok. Entonces, regresamos y ponemos el 15. Aquí está. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y si quito uno, son 10, 11, 12, 13, 14. ¡Sí! ¡Muy bien! Así es. Entonces, 15 menos 1 nos da el número... 14. 14. Y lo va a buscar Pepe en los números. Vamos a ver si sabe el número 14. ¿Cuál es? Sí, ese sí me acuerdo. Y aquí está. ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Lo ven todos? Es el 14, ¿eh? ¿No lo ven? Aquí está. Es este. Miren. Sí vencen los números como ustedes. Muy bien. Vamos a ponerlo. ¿Dónde va, maestra? A ver. Aquí va. ¡Muy bien! No se quiere quedar, maestra. ¡Listo! Ok. Ya vimos el número que está antes del número 15. Es el número 14. Restamos 1. Entonces, recuerda, la regularidad va menos 1 o restar 1 el número anterior. Ok. Bueno, voy a ver si sabe sumar... Si sabe restar, perdón. Entonces, voy a encontrar el número que se encuentra antes del 7. Muy bien. Este es fácil. Pero solo para asegurarnos lo vamos a hacer con el ámbrico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Y si restamos 1... 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Muy bien! Muy bien. Vamos a buscar el número 6. Y Pepe va a poner el número en el tablero. ¡Ah! Aquí está el número 6. Y en el tablero va de este lado. Muy bien. ¿Y cómo supiste que era ese número, Pepe? Pues porque resté una unidad al 7. Y en este caso, me ayudé de mi gran herramienta que es el ábaco. Entonces, ¿recordaste que la regularidad es restar? 1. Muy bien. ¡Ay! Te estás volviendo un experto en el tablero. Y los niños y las niñas, me imagino que están haciendo lo mismo que tú. Claro que sí. Y seguramente te andan de ganar. Yo creo que ellos me ganan. Ok. Entonces, ahora vamos a encontrar, ya que eres experto restando, el número que se encuentra antes del 6. Niños, gánenle a Pepe. ¿Cuál está antes del 6? Ustedes ya se lo saben de memoria. Yo lo voy a hacer en mi ábaco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quito 1. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tal? Muy facilísimo. Bien fácil. Entonces, vamos a poner el número. Y el 5. ¡Aquí está! ¡Muy bien! Vamos a poner de este lado. ¡Listo, maestra! Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si completamos toda esta fila? Y le recuerdas a las niñas y los niños cómo encuentro los dos números siguientes que están después del 7. Ok. Entonces, ¿qué tal si al 7 le sumamos 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno más es el 8. Muy bien. Entonces... ¿Y dónde está el 8? Aquí está el 8. Muy bien. El número siguiente es el número 8. Y nos falta un número. Ajá. Y si tuviéramos que restar, en este caso tenemos 10, le quitamos 1 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Perfecto! Muy bien. Entonces... Oiga, maestra, ya aprendimos a encontrar números ya sea sumando o restando. Eso nos hace muy buenos detectives numéricos. Bueno, entonces, como ya sabes sumar y ya sabes restar en la tabla... Ajá. Bueno, vamos a encontrar entonces el número que se encuentra dos casillas arriba del 100. ¡Mamma mía! Pero, ¿qué caso tenemos aquí? Muy bien. Vamos a hacer el número 100 en nuestro abaco. Aquí está. Aquí tenemos el 100. Y hay que restar... ¿Cuántas casillas, nuestra? Dos. Dos. Perfecto. Le quitamos dos. ¡Adiós! Y ahora sí, hacemos la suma. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ¡80, maestra! 80 es el número perdido. Muy bien. El número perdido es el número 80. 80. ¿Lo vas a buscar? ¿Cuál es? Sí. El 80 es un 8 y un 0. ¡Aquí está! ¿Qué tal, eh? Nos volvimos expertos buscando números en la tabla. Muy bien. Y ahora vamos a encontrar el que está arriba del 80. ¡Uy, está fácil! Los niños ya adivinaron. Ya se lo saben. ¿En serio? ¿Ya me ganaron? Ya. No, no puede ser. Tengo que ser más rápido. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Le quito a uno. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ¡70, maestra! ¡Ay, muy bien! Vamos a ponerlo en el número 70. Y aquí está. ¡Y aquí está! ¡Número 70! ¡Número 70! Ok. Procedimiento. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Pero no. Son 10, 20, 30, 40, 50. ¿Pero qué hay que buscar, maestra? ¿El número arriba o el número abajo? Arriba. El número de arriba. El número de arriba. O sea, que es una unidad de decena menos. Adiós. 10, 20, 30, 40. 40, maestra. 40. Vamos a colocarlo. Y aquí está el 40. Muy bien. Lo están haciendo muy bien. ¡Listo! Listo, maestra. Muy bien. Creo que ya eres muy experto en esto. ¿Y los niños y las niñas igual? Seguramente. Bueno, ahora vamos a encontrar el número que se encuentra dos casillas después del 15. Dos casillas después del 15. Muy bien. Esa es fácil. ¿Se acuerdan? Poníamos el 10, poníamos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y dos casillas. ¿Se acuerdan que aumentábamos de una en una en las unidades? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y el 17 está aquí. Muy bien. No lo pierdan de vista, ¿eh? No se duerman. Aquí está. Vamos a colocarlo. Y vamos a pedirle a las niñas y los niños que si les gustó este juego, continúen realizándolo en su casa. Maestra, a mí me gustó muchísimo. La verdad es que está muy divertido. ¿A ustedes no les gustó? Claro que sí. Y aparte aprendimos a usar muy bien el abaco, que es una herramienta detectivesca para encontrar números. Maestra Rosalba, muchísimas gracias por la clase que hoy nos ha dado. Ha sido muy divertida. Yo me divertí mucho. Esto fue Detectives Numéricos. Espero y lo hayan disfrutado. No te muevas de tu lugar. Continuamos con la siguiente clase aquí en Aprenda en Casa 2. Pero antes, ha llegado el momento de movernos. ¡A movernos! ¡A movernos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Me lo llevo! Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados. Y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas, un poco abiertas. Y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos, hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos. Que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento. Pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan como toda esta parte se va estirando atrás de la rodilla. Regresamos. Y ahora vamos a ir hacia enfrente. Lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos para poder estirar. Nos incorporamos. Y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. Ok. Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también. A disfrutar el estiramiento. Ahora regreso. Y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar aparte de la pierna el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco. Al principio es normal. Pero el chiste es que lo hagan muchas veces, diferentes veces en la semana, para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx